¿Qué es lo que se llama? 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 Me parece que evidentemente es parte de los procesos de oposición política. Yo creo que evidentemente que el doctor Félix Alvarado, según su perfil, evidentemente es médico y cirujano. Y me parece que, de acuerdo a lo que dice su perfil profesional, tiene una maestría en desarrollo social y fortalecimiento institucional, un doctorado también en la Universidad de Albany en Nueva York. Yo creo que la profesión a veces no tiene nada que ver, porque han habido, por ejemplo, ministros muy buenos, ministros de educación que no son maestros, que no son pedagogos, pero que tienen una visión clara de cómo debe de orientarse la educación y la problemática de la educación que se enfrenta. En este caso yo creo que el doctor Félix va a tener un equipo técnico que lo va a estar asesorando y va a depender realmente de sus habilidades para poder enfrentar, digamos, esos procesos técnicos que se tienen que dar desde el punto de vista de la obra civil, etcétera, de la infraestructura. Lo que sí llama la atención es, digamos, lo relacionado con el lavado de dinero. Me parece que él es una de las personas implicadas en un préstamo que le hizo a la campaña del doctor Arevalo, la campaña de Semillas. Creo que por ahí es donde los diputados al Congreso de la República o este grupo de diputados es lo que están señalando. A mí lo que me llama la atención es por qué no se le nombró a él desde un principio. Es decir, cuando se conforma un gabinete, entiendo yo, se analizan muy claramente los perfiles, se analiza muy claramente la procedencia, se analiza muy claramente cuál ha sido su actuar en las diversas instituciones, ya sea del Estado o de la iniciativa privada o en el campo laboral donde se desarrolla. Entonces, a cuatro meses de que asumió la ministra de comunicaciones, destituirla y en su lugar que asuma una persona que es orgánica del partido Semillas, me interrogante es por qué no lo pusieron desde un principio. Es decir, desde un principio creo yo que uno debe de armar un equipo que realmente vaya adquiriendo el conocimiento que debe de tener todo funcionario, debe de conocer. Para mí es una premisa fundamental que conozca el Estado y cómo se mueve todo el Estado. Y en ese sentido, y disculpe la interrupción, doctor Fernández, usted considera que hoy en esta conferencia de prensa que ha convocado el presidente Arevalo, debería de abordarse este tema si es que la conferencia de prensa se ha planificado para este tema, porque no lo sabemos aún. ¿Usted cree que él sí debería de explicar por qué el doctor Alvarado no fue nombrado desde el principio como ministro de comunicaciones? Evidentemente, debe de dar unas explicaciones de por qué no se nombró y por qué se está nombrando ahora y cuáles son, digamos, lo que lo llevó a él a tomar la decisión de nombrar al doctor Alvarado. Creo que en la conferencia de prensa el presidente debe estar claramente establecido esos motivos, esas circunstancias, esa situación. Me parece que es fundamental que la ciudadanía conozcamos, por qué se está nombrando a esa persona, cuáles son sus atributos, por qué se toma la decisión de destituir a Yasmín Vega, a la arquitecta de la Vega. Me parece que esas circunstancias deben de abordarse. El presidente ha hablado de mucha transparencia y es momento de que realmente en parte de ese proceso de transparencia, la ciudadanía conozcamos. Esos entretelones, digamos, que llevaron a la destitución y al nombramiento del nuevo ministro de comunicaciones, infraestructura y vivienda. Lic. Verganza, usted puso dos puntos que a mí me parecen realmente importantes de abordar. Usted hablaba de la joya de la corona de la corrupción en el caso del Ministerio de Comunicaciones. Y el otro punto que ponía sobre la mesa era lo público o lo privado, cómo lo hacía Caminos o cómo lo hace la institución privada y cómo se fue corrompiendo. Habrá que decir que no se llegó a un cambio a lo privado por la eficiencia magnánima que tenía lo público. También era un desastre. No tenemos que ir más atrás, licenciado Verganza, que es allí donde está el dinero, es donde está el incentivo para hacer la corrupción. Y habría que tener un cambio realmente importante en cuanto a la forma en la que se aborda el accountability del que hablan los norteamericanos. No es esa rendición de cuentas de aquel funcionario que llega a un puesto donde se maneja tanto dinero, licenciado Verganza. Sí, es fácil estar de acuerdo con usted. A ver, usted escribe que en principio la Dirección General de Caminos quizás no estaba siendo tan eficaz en la celeridad de entregar la obra pública. Pero se entregaba, pero con mucha tardanza. Y entonces ahí aparece el nuevo paradigma de que la empresa privada se hiciera cargo de la edificación de la infraestructura, de las vialidades, ya sean las internas de las ciudades o las que comunicaban con el interior de la República. Y efectivamente la aspiración era precisamente que pudiéramos crecer en el mundo, digamos, ondeado en años anteriores la bandera del neoliberalismo. Y entonces se esperaba que esa decisión estuviera acorde con las medidas que se tomaban en el mundo. Sin embargo, los resultados son muy nefastos aquí en Guatemala. Quiero aclarar entonces que no es que la empresa privada no sea eficiente. No, 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 no. Solo quiero aclarar en mi dicho que fue aprovechada la posibilidad de crear empresas privadas constructoras para poder hacerse cargo de estos contratos que fueron, por supuesto, el medio para una corrupción de alto calado. Estamos hablando de cantidades de millones muy grandes que se han entregado en forma directa a los empresarios comprometidos en estos contratos y que no hay resultado. De tal suerte que entonces la pregunta es ¿cuál es el camino? No, ¿verdad? Usted así me planteó la cuestión argumentativa. Y entonces yo diría, primero creo que hay que perseguir a los corruptos. Segundo, creo que sí hay que reorganizar la Dirección General de Caminos porque algo tenemos que hacer para terminar con la obra de comunicación de las vías terrestres de comunicación que son muy urgentes. Y entonces en ese sentido yo creo que debemos volver a la reorganización de la Dirección General de Caminos para intentarlo. Ahora bien, hablamos de las cosas que vienen del pasado. Es cierto que en Guatemala ha existido un contubernio entre los funcionarios públicos y quienes han ofertado la construcción de la obra gris y no la han terminado. Este contubernio es para robar. Entendería yo que el nombramiento de un profesional que es un profesional de las ciencias de la salud y de cómo puede apoyar al desarrollo de un país la existencia de una sociedad sana comprometida pues con la eficacia y con la rendición de cuentas el médico que ha sido nombrado, perdón, que se ha mencionado, quise decir con esa palabra como el posible nuevo funcionario para hacerse cargo de esta cartera lo es porque en opinión de la gente de Semilla este es un personaje con mucha probidad probada con mucha transparencia probada. Es decir, es un hombre que no se va a prestar a esos malos manejos de estos fondos. A mí me agrada mucho lo que nuestro colega ha entrevistado hoy, perdón por no mencionar su nombre, ahorita lo acabo de decir. El doctor Fernández ha dicho algo que me parece realmente pues muy interesante, ¿verdad? Es decir, el funcionario cuyo nombre se ha mencionado no es un profesional especialista en la ingeniería civil, en la arquitectura, tampoco ha de ser un empresario de la construcción, probablemente no lo sé, pero sí es un hombre que puede tener la capacidad de organizar a un equipo de trabajo de técnicos que es muy urgente tener para rescatar ese espacio de la administración pública que nos duele mucho a los guatemaltecos. Basta con salir de nuestras fronteras al sur o al norte, encontrar las carreteras mexicanas, encontrar las carreteras salvadoreñas para sentir una decepción y una angustia frente a lo que es el sistema de vialidades de la República de Guatemala. Francamente, los guatemaltecos estamos exigiendo una solución y quizá, estoy solo adelantando porque hay angustia en saber por qué se nombra a este personaje, el gobierno tenga que explicar si es cierto que este caballero tiene las capacidades para integrar a un cuerpo técnico que nos ayude a solucionar este problema. Así lo puedo contestar, mi querido Juan Carlos. Liz, doctor Fernández, yo le preguntaba al licenciado Averganza qué procesimientos realizar para hacer la revisión exhaustiva de estos mil cuatrocientos y pico de contratos a los que hizo referencia hoy el presidente Arevalo. Se lo reitero a usted, pero agrego algo más. ¿El rol que debió haber jugado la Contraloría General de Cuentas o el rol que a futuro debería jugar la Contraloría General de Cuentas en este tipo de contratos? Sí, cuando se habla de la revisión de mil cuatrocientos contratos, yo visualizo una tarea enorme y me pongo a pensar y veo que es algo similar a lo que hace un grupo de auditores cuando irán a una institución y comienzan a revisar las cuentas, etcétera. Habrá los libros de contabilidad, etcétera. Es decir, yo creería que en estos contratos debe de existir un equipo de auditores, evidentemente, de abogados, porque hay que revisar la parte legal de los contratos y de técnicos, es decir, ingenieros civiles, arquitectos, etcétera. Es decir, tiene que ser un equipo que esté revisando desde la parte legal hasta la ejecución de los contratos. Y me parece que mil cuatrocientos contratos es una tarea para mí enorme porque primero hay que buscar abogados independientes, honestos, cabales. Lo mismo con los ingenieros, es decir, que no estén ligados, digamos, a las constructoras que pululan, digamos, en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces me parece que es una tarea muy delicada, muy grande, muy enorme y yo creo que se debería ir pensando en una auditoría social en donde se involucre al sector académico, posiblemente las universidades o sus cuerpos técnicos, digamos, de ingenieros podrían contribuir a ello bajando unas instituciones de la sociedad civil o organizaciones de la sociedad civil. Pero yo creo que es una tarea enorme la revisión. Yo no tengo experiencia y visualizo que es una situación realmente enorme, la revisión, como dice el presidente, de mil cuatrocientos contratos que están parados, que no se ejecutaron por diversas situaciones o que están a medias. Entonces me parece que es complicado. Solo la revisión del contrato del puente Belice 2 creo que ameritó un mes aproximadamente, según lo que declaró la ex ministra Yasmín de la Vega. Solo para el puente Belice 2, que era algo así como mil cuatrocientos, mil quinientos millones de quetzales la inversión. ...enor venganza como con el doctor Carlos Fernández sobre esta decisión adoptada por el presidente Bernardo Arevalo de remover a la arquitecta Yasmín de la Vega como ministra de comunicaciones y posteriormente hoy anunciar al filo del mediodía que el doctor Félix Alvarado sería la persona que le sucediera. Doctor Fernández, hablemos de los perfiles técnicos que deberían de tener las personas que acompañen al doctor Félix Alvarado y cuán conveniente sería, por ejemplo, mantener a personas del equipo de Yasmín de la Vega como viceministros o viceministras. Y también me parece que lo principal es una persona con honestidad comprobada en el ejercicio de su función pública o de su función privada, digamos. Eso debe ser un denominador importante, una condición fundamental. Y la otra me parecería que en la parte técnica tiene que ser persona que esté muy capacitada, digamos, en la construcción, la obra pública. Ingenieros civiles, arquitectos, evidentemente que sean capacitados, es decir, que tengan esa capacidad técnica debidamente probada para realizar el proceso de construcción y que sean, digamos, de mucha confianza del actual ministro o del nuevo funcionario que va a tomar posesión en el ministerio. Esa es una situación muy importante. Y creo yo que una característica importante es que estén alineados realmente al requerimiento, al plan de gobierno, en este caso impulsado por el partido CEMIA, por el actual presidente, en donde él habló, por ejemplo, de que va a haber 500 kilómetros nuevos y mejorados de carreteras primarias, por ejemplo. Entonces, deben de tener esas condiciones, honestidad, capacidad técnica y de mucha confianza. Es decir, el presidente debería de darle carta libre al nuevo ministro para que elija a su equipo asesor, a su equipo ejecutor. Y, por otro lado, evidentemente que estén alineados a los requerimientos de la presidencia de la República. Creo que eso sería, para mí, el perfil fundamental del que deberían de tener el equipo, digamos, del nuevo ministro de Comunicación. Licenciado Berganza, cuando analizamos el actual estado del gobierno del presidente Bernardo Arevalo, se tuvo que prescindir de los servicios de la ministra designada de Ambientes, se ahora, se preside, se rescinde el trabajo de la arquitecta de la Vega. No se han ganado todas las batallas que se requieren ganar en el Congreso de la República. Entramos en este receso parlamentario. A su entender, para esta segunda parte del año dos mil veinticuatro, ¿cuáles son los grandes retos? ¿A qué le debe de dar prioridad el gobierno del presidente Arevalo? Bueno, muchas gracias. Esta pregunta es muy importante. Voy a arrancar comentando que esta mañana tuve ocasión de leer la nota que remitió la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso de la República, y en la nota ellos mencionan dos cosas. A la primera creo que yo ya me referí porque ellos mencionan que el señor Álvaro Browin no tiene esas capacidades técnicas, y creo que esa cuestión, para no repetirla, ya la dije. Pero ellos expresan preocupación, dice la comunicación, porque el señor Álvaro Browin está sujeto a una investigación en curso por el presunto delito de lavado de dientes. Y fíjense que ese detalle me llamó poderosamente la atención porque pareciera que detrás de esta nota está un equipo de personas que han, digamos, participado en la construcción de una persecución penal en contra del Partido Semilla y sus actos para restarles capacidad de maniobra. Fíjense lo que estoy diciendo, mi distinguido amigo, usted es gran periodista, porque esa pregunta que usted me está haciendo es muy importante responderla con propiedad. Quiere decir que entonces la alaraca, perdón por usar un término tan coloquial, que se ha levantado respecto de que se esté nombrando a un profesional que no tiene esas experiencias, luego se refuerza con que él está siendo denunciado por el delito de lavado de dinero. Yo quisiera decir que este funcionario nombrado está siendo objeto de una investigación, pero no hay todavía resultados de esa investigación que nos permitan ponerlo a él en la picota como para decir que efectivamente no es idóneo para la realización de este trabajo. Mire, yo creo que es muy urgente que un funcionario comprometida públicamente llegue a una cartera como el Ministerio de Comunicaciones a dar resultados. Y fíjese, Juan Carlos, que así es como respondo su pregunta. Lo que el gobierno de Bernardo Arevalo necesita es que una cartera como el Ministerio de Comunicaciones nos empiece a dar resultados en carreteras, resultados en perseguir a los personajes que se han robado estos millones de gestales y que además haya una reestructuración administrativa en ese ministerio porque antes funcionó bien, aunque haya sido, digamos, compaso de tortuga. Pero la estructura de ese ministerio es muy grande. Usted irá por todas partes de la República de Guatemala y va a encontrar que hay muchas áreas que están realmente abandonadas de edificaciones del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. De manera que lo que se está buscando, o por lo menos pienso yo eso, yo no soy miembro del gobierno de Bernardo Arevalo, pero pienso que lo que están buscando es cómo poder apoyarse ahí de un funcionario que pueda dar los resultados que se necesitan. En medio ambiente, por ejemplo, no es ningún secreto, estimado amigo, que el otorgamiento de licencias de explotación minera se ha hecho de una forma tan perversa en Guatemala que hasta el gobierno de nuestro vecino, El Salvador, nos reclamó haber autorizado la mina de explotación de Cerro Blanco. De tal suerte que también en ese ministerio la expectativa del gobierno de Bernardo Arevalo era que pudiéramos detener todas esas corruptelas que nos estaban dando problemas. Sin embargo, no se detuvieron, no se pararon, ahí están. Yo quisiera también decirle que los funcionarios que tienen probada calidad en el ejercicio de su cargo público deben mantenerse. Los viceministerios que tienen ya una experiencia acumulada ahí en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas deben mantenerse, pero deben estar sujetos a una exigencia de cumplimiento de resultados de no solo permitir a la auditoría social, sino que volcados completamente a estar dispuestos a rendir cuentas. Porque nada mejor que la gente le diga al pueblo de Guatemala, vean, esto es lo que yo estoy haciendo, estas cantidades de dinero hemos recibido para administrar y hemos autorizado estas cosas. Me parece que eso es lo que debemos esperar de estos nuevos funcionarios. Pero me despido de esta respuesta diciendo lo siguiente. La entrevista que hoy ofrece el Presidente de la República tiene que tener un alto contenido explicativo. Los guatemaltecos hemos quedado sorprendidos, algunos hasta con la camisa levantada han de estar para saber qué es lo que motivó semejante destitución tan intempestivamente y por qué también semejante nombramiento que está causando, bueno, está levantando muchas voces en contra. Pues bien, les agradecemos mucho a ambos por habernos acompañado hoy aquí en Hora 15. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.